¿Sí? Entonces vamos a ver el tema de sales oxisales. ¿Cómo se forman las sales oxisales? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que una sal oxisal se va a formar cuando nosotros tengamos lo que es el hidróxido más un ácido oxácido. ¿Sí? También se le llama ácido oxisal, pero el nombre real es hidróxido más oxácido. Cuando nosotros tengamos el hidróxido más el oxácido, vamos a tener entonces lo que es una sal oxisal, en donde vamos a tener un anión con un metal. Su estructura química siempre va a estar formada por un metal, por un no metal y por el oxígeno. Y en esa reacción también se va a liberar lo que es el agua. Miren, hidróxido más un oxiácido o un oxi... oxácido, que eran los que veíamos ayer, me van a formar una sal. Dentro, las oxisales están dentro de lo que son las sales neutras. Las sales neutras se dividen en sales haloideas y sales oxisales. Las sales haloideas simplemente están formadas por lo que es un metal y un no metal. Y las sales oxisales están formadas por un metal, un no metal y el oxígeno. Como tienen la presencia de oxígeno, se les denomina oxisales. Generalmente también jóvenes, estas oxisales reaccionan con un metal y un anión. Los aniones que veíamos la clase pasada. Entonces, vamos a entrar de un solo al tema y entonces vamos a leer un poquito acerca de ellas. Dice, también son conocidas como sales ternarias. Ya se sabe por qué se les llama sales ternarias, ¿verdad? Porque están formadas por tres elementos diferentes. El metal, el no metal y el oxígeno. Los compuestos que se conocen como oxisales se obtienen de reacciones de neutralización cuando reacciona un oxiácido, un oxácido también llamado, con un hidróxido. Liberando, miren, como el ejemplo que les muestro. Aquí yo tengo mi oxiácido, aquí tengo el hidróxido y lo que se forma en esta reacción es una sal oxisal. ¿Vienen? Es una sal oxisal y se libera agua. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tomar como ejemplo cómo es la formación de las sales oxisales. La ecuación general que representa la obtención de la sal es el oxiácido más el hidróxido provocando la liberación también de agua. Esta es la fórmula general. Para escribir la fórmula química correcta de un oxisal, unimos un cation, que generalmente es un metal, más un oxianión, que son los aniones que estuvimos viendo en la clase pasada. Era lo que les mencionaba, ¿verdad? Recordándoles un poco los aniones o los oxianiones que veíamos, teníamos el hipoclorito, cuando el cloro trabaja con valencia de menos uno, teníamos el clorito, tenemos el clorato, el perclorato, cuando el cloro trabaja con valencia siete, el hipobromito, el bromito, el bromato, ¿verdad? El hipobromito es cuando el bromo trabaja con valencia uno, el bromito es cuando trabaja con valencia tres y el bromato es cuando trabaja con valencia cinco. Y así sucesivamente tenemos los diferentes aniones que acabamos de mencionar que la unión entre un metal cualquiera, por ejemplo este, el hierro, el hierro, con este que es un anión, me va a formar una sal oxisal. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? Les doy el espacio para que puedan copiar los oxianiones. Ahí estamos. Entonces me dice, pasos para nombrar las sales oxisales. Primero, nosotros solo vamos a ver dos nomenclaturas. Una de ellas es la tradicional y otra va a ser la nomenclatura stock. Ambas son fácil, muy fácil, pero tenemos que saber qué es lo que debemos de hacer. Por ejemplo, me dan un nombre, me dicen carbonato cuproso. ¿Qué información podemos sacar del nombre que me acaban de dar? Carbonato cuproso. ¿Qué significa la palabra cuproso? ¿De qué elemento químico estamos hablando? Si me dice carbonato cuproso. Vamos a ver, ¿de qué elemento químico me están hablando? Me están hablando del cobre, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo voy a decir, cobre. Cuproso viene de cobre. Significa que el compuesto tiene cobre. Y si dice oso, ¿qué significa? Si dice oso. ¿Qué valencia estará utilizando si me dice cuproso? Muy bien, vamos entonces a determinar que el cobre tiene dos valencias. ¿Tiene valencia 1 y tiene valencia 2? Y si me dice carbonato, o mejor dicho, cuproso, significa que el cobre para este compuesto está utilizando una valencia de 1. Miren, así de facilito. Ahora me dice carbonato. Carbonato significa que este compuesto viene del carbono. Y si me dice carbonato y yo ya tengo mis aniones, voy a buscar ese anión. ¿Cuál es el anión carbonato? Ese que tengo acá, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, ese que tengo aquí. Carbono 1, oxígeno 3 con una valencia de lo que es negativo 2. Entonces, miren. Eso es lo que significa este nombre. Valencia negativo 2. Entonces, cuando yo descifro o desmenuzo el nombre para poder encontrar la fórmula, yo me voy a encontrar con estos dos elementos que se van a unir. Entonces, lo primero es que, miren, la palabra carbonato viene del anión y cuproso viene del metal, por lo tanto, le vamos a llamar catión, lo que les acabo de mencionar. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros colocamos el elemento metal primero, porque es el que va a ir al inicio de la fórmula, coloco el cobre con la valencia del cobre, que es de positivo 1, y coloco mi carbonato con la valencia que está usando. ¿Cuál es la valencia del carbonato? La valencia es este número que va en la parte de arriba. Puede ser negativo o a veces puede ser positivo. En el caso de los aniones es negativo porque ceden esos electrones. Entonces, si dice negativo 2, significa que la valencia del carbonato es menos 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que hemos venido haciendo, lo vamos a cruzar, miren, cruzamos estas valencias. Este 2 pasa a lo que es el cobre y este 1 pasa al carbonato. Entonces, miren, me va a quedar esta fórmula. En esta parte del carbonato no le vamos a escribir el número 1, ¿verdad? Porque me dice el número 1, no se coloca en la fórmula química porque ya se sobreentiende. Entonces, miren, nos derivamos de lo que era la nomenclatura tradicional, desciframos cuál era la fórmula y ahora lo vamos a nombrar en nomenclatura stock. ¿Qué hacemos para nombrar nomenclatura stock? Es súper fácil. Súper fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya les voy a escribir aquí en las, permítanme, vamos a escribirlo como parte de una. Por ejemplo, vamos a volver a hacer otro. Yo les digo, identifíquenme la fórmula que corresponde al sulfato de plomo 4. ¿Qué significa eso, sulfato de plomo 4? ¿Cuál es la valencia del plomo en el sulfato de plomo 4? 4, ¿verdad? Entonces me dice plomo 4, este va a ser la parte del metal y el sulfato viene del anión. Entonces yo digo, sencillo, ¿cuál es el sulfato? El sulfato es el SO4. Vamos a ver. Sulfato, miren, aquí está, ¿ve? El SO4 con valencia negativo 2 es el sulfato. Lo escribo. ¿Me dice plomo 4? Escribo el plomo con la valencia 4. Luego, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cruzar, miren, cruzo y me va a quedar plomo con la valencia de 2 del sulfato y el sulfato, miren, va a pasar la valencia 4 del plomo. Ahora, ojo con esto, miren, escribimos paréntesis y la valencia que yo voy a cruzar es muy aparte de este subíndice que tiene el anión. Este 4 es la valencia muy aparte del subíndice que tiene el anión y por lo tanto este 4 va afuera del paréntesis. Ahora, si nosotros dejamos este, esta fórmula así, todavía hay algo que le podemos hacer porque ambos tienen mitad, ¿verdad? Aquí teníamos plomo 2 y aquí tenemos sulfato con un subíndice de 4, por lo tanto le vamos a sacar mitad, le sacamos mitad a 2, me va a quedar el plomo con un solo átomo y le sacamos la mitad al 4 y la mitad de 4 es 2, por lo tanto la fórmula química correcta para el sulfato de plomo 4 es esta que nosotros tenemos aquí, ¿sí? muy bien, primero vamos a buscar y vamos a ubicar cuál va a ser la fórmula química de la unión entre este metal, que es el oro, con este oxianión, miren, entonces lo primero es hacer la fórmula. ¿Qué les dije yo que era lo que íbamos a hacer con lo que son las valencias? ¿Qué hacemos? ¿Las vamos a? Las vamos a cruzar, este 1 va a pasar a ser subíndice y este 1 del oro va a pasar a ser subíndice del anión. Segundo paso, ¿quién vamos a escribir primero en la fórmula? ¿El metal o el anión? El metal, entonces miren, escribimos, ¿ven? Oro, ¿cuál va a ser el subíndice ahora del oro? Uno, ¿verdad? Y como va a ser uno, entonces no se escribe. Ahora vamos con la siguiente parte, primero escribimos el metal, luego escribimos el anión. ¿Cuál es el anión? Es este que tenemos aquí. CLO, ¿cuál sería la valencia de este anión? El subíndice, perdón, de este anión. ¿Cuál sería el subíndice? Sería uno, ¿verdad? ¿Sí? Sería uno, ¿verdad? Esta valencia del oro pasa como subíndice a lo que es el anión y como es uno, no se escribe. Y me quedaría la fórmula así. Ahora vamos con el siguiente. Vamos a ir haciéndonos varios de estos. La valencia del anión pasa a ser subíndice del metal. La valencia del metal pasa a ser subíndice del anión. Teniendo en cuenta que esa valencia es aparte de la cantidad de átomos que están comprendidas para el anión. ¿Quién va primero aquí, el metal o el anión en la fórmula? Va a ir primero el metal, miren, coloco, ve, cobalto. Luego escribo el anión que va a ser este que tenemos aquí. Se los estoy colocando hasta con el mismo colorcito. Miren. Miren, ahí estamos. Ahora yo les pregunto, ¿la valencia del cobalto cuál va a ser? ¿La valencia del cobalto va a ser de cuánto? Perdón, perdón. ¿Cuál es el número de átomos para el cobalto? El número, según esta fórmula, va a ser uno, ¿verdad? Ahora, del anión, del anión este que tenemos a este lado, ¿cuál va a ser la cantidad de átomos? ¿Cuál va a ser? Va a ser tres, ¿verdad? Sabiendo, miren, ustedes pueden colocarle los paréntesis. A mí me gusta más cuando le colocan los paréntesis porque ustedes saben que este tres es diferente de lo que es la fórmula del anión. Entonces, ahí podemos identificar mejor. Vamos a hacernos este, miren. Este se mira prometedor. Vamos a ver, la valencia del aluminio va a pasar al anión y la valencia del anión va a pasar como subíndice del metal. ¿Quién vamos a escribir primero ahí? ¿El metal o el anión? El metal. Y entonces vamos a escribir el aluminio. Ahora vamos a colocar el anión. ¿Cuál es el anión para este compuesto? R o 4. Lo vamos a ir colocando ahí entre paréntesis porque, si ustedes se fijan, ¿cuál va a ser la cantidad de átomos del aluminio? ¿Cuál va a ser la cantidad de átomos del aluminio? Muy bien, va a ser 2. ¿Cuál va a ser la cantidad de átomos del anión? 3. ¿Cuál va a ser la cantidad de átomos del anión? ¿Cuál va a ser la cantidad de átomos del aluminio? ¿Cuál va a ser la cantidad de átomos del anión? y el 2 y está utilizando la valencia menor, ¿qué terminación va a tener? Va a tener terminación ico, terminación oso. ¿Cuál va a tener? Oso, ¿verdad? Por lo tanto, el nombre para este primer ejercicio es el hipoclorito auroso. Ahora yo les pregunto, en stock, ¿cómo creen ustedes que va a ser el nombre de este compuesto? Siguiendo las reglas que les acabo de mencionar. Entonces, para nomenclatura de stock me dicen que nombro lo que es el anión, que es el hipoclorito, y coloco seguido el nombre del elemento químico, metal en este caso, porque estamos formando una sal, entonces sería hipoclorito de oro, y coloco entre paréntesis la valencia que esté utilizando. Y el oro en ese momento está utilizando valencia 1, por lo tanto, estos serían los nombres. Estos serían los nombres. Por lo tanto, como aquí yo tengo un 3, significa que esta es la valencia del cobalto. Ya habíamos dicho que el anión es el hipobromito, y como el cobalto tiene valencia 1 y tiene valencia 3, y según el subíndice del anión, que es 3, significa que el cobalto está utilizando la valencia mayor. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el nombre? Hipobromito. Cobal. Cobáltico. Cobáltico, muy bien. Ahora vamos con lo que es la nomenclatura en stock. ¿Cuál sería el nombre de la nomenclatura en stock para este compuesto? Hipobromito. Escribimos el nombre del anión, es hipobromito, escribimos el nombre del metal, que es cobalto, de cobalto, y entre paréntesis escribimos la valencia. ¿Cuál es la valencia que está utilizando el cobalto ahí? Tres, ¿verdad? Colocamos, vuelvo y repito, colocamos la valencia del metal, no la valencia del anión, ¿sí? Para que lo coloquen y estén pendientes ahí. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacernos este último. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto que tengo aquí? Le voy a pedir de nuevo, le voy a pedir a su compañera Estefanía, le voy a pedir a Roberto, y le voy a pedir también a Ernesto que me ayuden con este ejercicio. Vamos a ver, hijos. Roberto, Ernesto, Estefanía, cualquiera de los tres. Ajá, muy bien. Primero escribimos el metal, ¿verdad? Que sería PB. ¿Sí? Este PB tiene una, lo vamos a escribir después la valencia, y vamos a escribir lo que es la parte del anión. El anión es un carbonato, ¿verdad? Es un carbonato. Muy bien. Miren, aquí yo tengo mi carbonato, lo voy a ir escribiendo entre paréntesis. Ahora, la valencia del plomo es de cuatro. Estefanía, ¿a dónde pasa esa valencia del plomo? Muy bien, muy bien, Estefanía. Pasa al carbonato, miren. Y entonces aquí, no le pude escribir el cuatro, pero pasa para ahí. Aquí, ¿ve? Cuatro. Muy bien. Y el carbonato tiene una valencia de dos, ¿verdad? ¿Hacia dónde pasa? Muy bien, Estefanía. Hacia el plomo. ¿Qué podemos hacer aquí todavía, Estefanía? Porque este, le vamos a sacar el qué. ¿Qué le podemos sacar a esta fórmula? Vamos a, le podemos sacar la simplificación, ¿verdad? Porque ambos terminan en mitad, por lo tanto, me va a quedar PB, miren, PB, lo voy a escribir todo en rojo, carbonato, y la mitad, porque le puedo leer, le estamos sacando mitad, ¿verdad? Porque lo estamos simplificando. Este cuatro, entonces, me quedaría como dos. Esta sería la fórmula correcta, ya simplificada. Entonces, la vamos a colocar aquí para que ustedes, para que ustedes la sepan, miren, y sepan de dónde vino. Ahora, cuando yo tenga eso así, jóvenes, con el plomo, sí tenemos que tener algunos cuidados para la hora de simplificarlo, porque la valencia del plomo sigue siendo cuatro, no va a ser dos, porque lo simplificamos. Entonces, a la hora de cruzar, ustedes tienen que tener en cuenta eso. Ahora, díganme, ¿cuál va a ser el nombre? O sea, el nombre correcto para ese compuesto que acabamos de armar es carbonato. Carbonato, escribimos el nombre del anión, que es carbonato, luego escribimos la raíz del plomo, tiene una raíz irregular, que es plum, y como el plomo tiene dos valencias, una que es el 2 y el 4. Y como está utilizando la valencia 4, que es mayor, le voy a agregar la terminación ico, plúmbico. Muy bien. Ahí tenemos el carbonato plúmbico, ahora lo vamos a nombrar en nomenclatura, así que me colocaran el nombre en stock y en efecto. Primero, primero nombramos la parte del anión, el anión que estábamos utilizando ahí es este, que es el carbonato, y el plomo que está utilizando la valencia 4. Por lo tanto, en nomenclatura stock va a ser carbonato de plomo 4. Lo que es la función de algunas sales, aquí nos habla de los aniones, de los cationes, vamos a mencionar así brevemente porque hemos estado hablando bastante de iones, pero no sé si ya les quedó totalmente claro. Los iones son aquellas especies químicas que presentan carga eléctrica diferente a cero. Estos iones pueden ser monoatómicos o poliatómicos y también estos iones significa que la composición química se carga negativamente. Por eso estos aniones tienen menos en su valencia, menos 1, menos 2, menos 2 como es el caso del sulfato, miren también lo que es el menos 1 en el caso del nitrato, menos 1 en el caso del perclorato, y son compuestos que tienen lo que es carga negativa, ¿verdad? Ahora, la cuestión de las sales, nosotros hoy estuvimos viendo las sales oxisales, que se obtienen de lo que es la unión entre lo que es un oxiácido más un hidróxido. Miren lo que tengo aquí, un ácido más un hidróxido, y obtenemos lo que es nuestra sal oxisal más agua. Y quiero que leamos un poco acerca de los tipos de sales. Ya habíamos dicho que las sales oxisales venían de sales neutras, pero vamos a leer un poco acerca de todos estos tipos de sales. Vamos a ver quién me ayuda con las sales neutras. Sales neutras, ¿quién me ayuda? Muy bien, entonces cuando las sales son neutras es que no contienen hidrógeno. Este es el sulfato de calcio y este es el cloruro de magnesio. Ninguno de los dos tiene lo que es hidrógeno. ¿Cuándo hablamos de sales ácidas? Vamos a ver ahí Cristín, que nos ayuda. ¿Sales ácidas? Vamos a ver Estefanía. ¿Sales ácidas, Estefanía? No, no es presentación hija, yo estoy presentando un PDF. Vamos a ver Ana si nos ayuda con sales ácidas. Bueno, nadie está en clase. Vamos a ver ahí su compañera Emily si nos ayuda. ¿Sales ácidas? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si ustedes se fijan entonces, las sales ácidas vienen de ácido. Significa que esas sales contienen hidrógeno. Y coloquen el nombre ahí porque les puede venir en el examen. Este es el sulfato ácido de calcio. Este es el sulfato ácido de calcio. Este es el sulfuro ácido de calcio. Ese hidrógeno significa que tiene, contiene un ácido, las sales ácidas y se nombra de la siguiente forma en que les indique. Ahora, sales básicas. Vamos a ver ahí su compañero Gustavo si nos vuelve a ayudar. ¿Sales básicas? No, sales básicas. Sí. Muy bien. Bien, entonces, alguien me dice qué significa el OH. ¿Cómo se llama ese compuesto? ¿Cómo se llama ese ácido? El grupo, es el grupo hidróxilo, ¿verdad? Agrédenlo ahí, es el grupo hidróxilo, es el que formaba lo que eran los hidróxidos. Entonces, ¿cómo se va a nombrar cuando yo tenga algo como esto? Bueno, este es el anión nitrato. Nitrato, el OH significa hidróxido. Entonces, va a ser el nitrato básico, porque el hidróxido también se le llama a bases, nitrato básico de hierro. ¿Miren? ¿Sí? Muy bien. ¿A qué se le llaman sales dobles? Vamos a escuchar ahí a su compañera Annette. Muy bien. Entonces, cuando tengamos sales dobles es cuando tengamos dos elementos metales incluidos en nuestra fórmula. Y ya para terminar, vamos a hablar de las sales hidratadas. Vamos a ver quién nos ayuda ahí, Génesis, con las sales hidratadas. Muy bien. Y entonces, cuando nosotros tengamos una fórmula como esta, miren, formada por moléculas de agua, significa que esta sal está hidratada. Significa que no está completamente cristalizada, sino que tiene todavía átomos de agua en su estructura. Bueno chicos, esto fue todo. Cuidado.